Dímelo Dímelo Yo sé que yo te gusto Y sé que estás deseando que yo te diga algo Dime que sí Dímelo Y no te dé vergüenza Que aquel que mucho piensa Nunca consigue nada, nada más Que sufrir Anda mi vida Dímelo Que yo tan solo espero Oír de ti un te quiero Para hacerte feliz Dímelo Y entonces vida mía Con todo mi cariño Yo seré para ti Dímelo Dímelo Yo sé que yo te gusto Dímelo Y sé que estás deseando que yo te diga algo Dime que sí Dímelo Dímelo Y no te dé vergüenza Que aquel que mucho piensa Nunca nunca consigue nada, nada más Nunca consigue nada, nada más Que sufrir Anda Dímelo Que yo tan solo espero Quiero Oír de ti un te quiero Oír de ti un te quiero Para hacerte feliz Dímelo Y entonces vida mía, con todo mi cariño, yo seré para ti.